Los 5 mejores perfumes para hombre de Jean Paul Gaultier He probado el perfume Jean Paul Gaultier Scandal Inet 100ml Natural Spray y estoy muy feliz con los resultados. El aroma es fresco y masculino, y es duradero en mi piel durante todo el día. Me encanta la combinación de notas de limón, pimienta negra y lavanda, que dan como resultado un olor fresco, picante y aromático. La calidad del producto es excelente y vale la pena el precio. Recomiendo este perfume a cualquier hombre que busque un aroma fresco y moderno para su día a día. He probado el Jean Paul Gaultier LeMail Agua de Tocador Vaporizador y debo decir que es espectacular. El aroma es fresco y masculino, perfecto para cualquier ocasión. Además, la duración es increíble, lo que te permite disfrutar de la fragancia durante todo el día sin tener que volver a aplicarla. El frasco es muy elegante y sofisticado, lo que lo convierte en un gran regalo para cualquier hombre. Si buscas un aroma duradero y de gran calidad, este definitivamente es una excelente opción. Me encanta el perfume LeMail Ultra de Jean Paul Gaultier. Es la fragancia perfecta para cualquier ocasión, ya sea una cena elegante con amigos o un día en la oficina. El aroma es fresco y seductor, con notas de bergamota, salvia y jengibre. Me encanta como el olor dura todo el día sin ser abrumador. El frasco es elegante y se ve bien en mi tocador. Definitivamente recomendaría este perfume a cualquier hombre que busque una fragancia sofisticada y agradable. Este perfume de Jean Paul Gaultier me ha encantado. El aroma es intenso y sofisticado, con una mezcla cuidadosamente equilibrada de notas amaderadas, orientales y especiadas. El packaging es elegante y masculino, perfecto para regalar o para guardarlo en tu tocador. Además, la duración es excelente, lo que significa que solo necesitas unas pocas rociadas para sentirte fresco y con estilo todo el día. Definitivamente recomendaría este perfume a cualquier hombre que quiera destacar en cualquier ocasión. Recientemente he probado el Aftershave Jean Paul Gaultier LeMail de 125 ml, y tengo que decir que estoy muy impresionado. El aroma es increíblemente fresco y masculino, y perdura durante horas después de aplicarlo. Me ha gustado mucho el efecto calmante en mi piel tras haberme afeitado, lo cual ha mejorado la apariencia de mi piel, y ha reducido las irritaciones y rojeces después de afeitarme. Esta loción es un gran complemento para mi régimen de cuidado personal, y definitivamente la recomendaría a cualquier persona que busque un Aftershave duradero, y de alta calidad. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.